de los antioqueños en presencia de las autoridades. Iniciamos el sorteo número 11.910 de hoy, 13 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3.000 pesos tu superchance o realizar recargas desde 7.000 pesos, inscribir tus datos personales y ganar mercados de 100.000 pesos. El número ganador es el 8100. Repito, el número ganador es el 8100. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!